Soy el jugador con más partidos en el tri. Todavía me duele la fractura que me dejó fuera del Mundial 2002. Pero ¿sabes lo que más me duele? Es que pusieron la Copa América al mismo tiempo que mi selección. ¡A madre de la madre! Jugué 177 partidos con esta camiseta. Si dejo de ver uno, dos, siete partidos, no pasa nada. ¡Gracias!